En esta clase hablaremos de Reported Speech. ¿Qué es Reported Speech? Veamos este ejemplo. Ella dice que está cansada. She says that she is tired. La forma indirecta o Reported Speech es cuando estamos reportando, o sea, diciendo lo que otra persona dijo. En este caso, ella. ¿Bien? Ella dice que está cansada. She says that she is tired. Bien. La palabra que vincula las dos frases. Ella dice, está cansada. En español es el que. En inglés es el that. T-H-A-T. T-H-A-T. Siempre que usen Reported Speech usarán la palabra that. ¿Bien? La conjugación de verbos. Entonces, hay reglas que con la pizarra las vamos a ver, pero para ser breves, son las mismas reglas que en español. ¿Bien? Son los mismos tiempos verbales. Cuando usamos el presente en una y usamos el presente en la otra en español, en inglés es igual. Así que, con saber las reglas gramaticales de nuestro idioma, ya pueden aplicarlo al inglés. De todas formas, lo veremos. Recuerden. She says that she is tired. She said that she was tired. Ella dijo que estaba cansada. Ella dijo que estaba cansada.